El único pulpo de carne y hueso, aunque usted no lo crea ¡Caña, caña, caña, caña! ¡Rico negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Y arriba Belén Grande! ¡Se armó la rumba, caballero! ¡Se armó la rumba! 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 ¡Caña, caña! ¡Y queremos las palmas arriba, todo el mundo las palmas arriba! Señoras y señoras, como si quisieran tocar el cielo de San Andrés Tupsla, de la Cruz, caballero ¡Las palmas arriba, que se sienta bonito! ¡Vamos ahí, eso! ¡Como si fuera carnaval! ¡Como si fuera carnaval! ¡Sí, que sí! ¡Como si fuera carnaval! ¡Sí, como si fuera carnaval! ¡Ay, qué rico! ¡Como si fuera carnaval! ¡Sí, que sí! ¡Como si fuera carnaval! ¡Hey! 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 ¡Eso va con todo, con todo! ¡A ti, sáquate la cusla! ¡Es el pulpo! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay Llevo el carnaval, llego el carnaval, y yo me fui a mandar, hasta el amanecer, bailando sin parar, en ese carnaval. ¡Ey! 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 ¡Y esa es la fiesta que nunca, que nunca termina! ¡Báilenlo! ¡Báilenlo! ¡Ey! 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 ¡Ey Y este es el sello que ha marcado historias De Tumber ¡Juan, Juan, Juan, Juan! ¡El Fútbol! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Cumbia! ¡Eso! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Cumbia! 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 Rum, 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 cerraca mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Rum, 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 cerraca mi troquita Por los bajos van a ver una camita Rum, 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 cerraca mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Un, dos, tres, cuatro Echa pa' darte, echa pa' darte el pulpo Rum, 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 cerraca mi troquita Por los bajos van a ver una camita Rum, 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 cerraca mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Rum, 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 cerraca mi troquita Por los bajos van a ver una camita Rum, 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 cerraca mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Un, dos, tres, cuatro Y esto es un saborcito Pulpo Pulpo Rum, 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 rum No se arranca mi troquita Con un poquito a ver una gallita Rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite, pasando la ganita Rum, 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 no se arranca mi troquita Pulpo aquí un soladero, una gallita Rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite, pasando la ganita Voy en mi tu cadera, pistando una corona Si ustedes ven un chonco, llevo una mamalota Como me ve caumán, me tiran los oquetes Pero si lo jalamos, le abro los moquetes Y rum, 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 rum No se arranca mi troquita Con un poquito a ver una gallita Rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite, pasando la ganita Rum, 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 no se arranca mi troquita Con un poquito a ver una gallita Rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite, pasando la ganita Un, dos, tres, cuatro Rompon, 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 rompon Se roja mi troquita No va a crecer a ver una narquita Rompon, 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 se roja mi troquita Tirando aceite, pasando la galita Rompon, rompon, se roja mi troquita Rompon, 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 se roja mi troquita Tirando aceite, pasando la galita Y queremos las palmas arriba, reza Palma arriba, palma arriba, palma arriba Todo San Andrés con las palmas arriba Y entre los amazonitos, el pulpo La cumbia hecha cadencia Se llama Pamporilero Rompon, 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 rompon Rompon, rompon, rompon Rompon, rompon, rompon Tom Marino Tetran Cumbia Al sonar mi tambor ya me di cuenta Que soy tamboridero por experiencia Que soy tamboridero por experiencia Yo quiero que suene la gacha la ña Para que tú la que se le da muchacha Yo quiero que suene la gacha la ña Para que tú la que se le da muchacha Yo quiero que suene la gacha la ña Para que tú la que se le da muchacha Yo quiero que suene la gacha la ña Para que tú la que se le da muchacha A ver si hay chacupia Bárbaro, 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 bárbaro Sí Que se sienta bonito compadre Pa' mi rico tumbao' ya estás bailando Pa' mi rico tumbao' ya estás bailando Y con un trago de ron ya estás vibrando Y con un trago de ron ya estás vibrando Yo quiero que suene la guachara Para que tu la doce linda muchacha Yo quiero que suene la guachara Para que tu la doce linda muchacha Yo quiero que suene la guachara Para que tu la doce linda muchacha Yo quiero que suene la guachara Para que tu la doce linda muchacha Yo quiero que suene la guachara Para que tu la doce linda muchacha Yo quiero que suene la guachara Para que tu la doce linda muchacha Oye, qué bonito, muchas gracias Ya se cansaron No se escucha, no se escucha Es que no se escucha que si ya se cansaron ¡Hagan una bulla! Bueno, nos están pidiendo Enrique, la tispireta Los temas grandes, los tenemos movidos del pulpo Por supuesto, queremos complacer a toda la onda pulpera Toda la raza bailadora, saludos para Santiago Tuxla Catemaco, Comoapan, Tilapan, Tepanca Belén Grande, Tetila Todos San Andrés Tuxla ¡Hagan una bulla! ¡Carochos! ¡Carochos! ¡Carochos, carochos, carochos! ¡Vámonos, gracias! ¡Eso, hombre, hachacera! ¡Como dice! ¡Ey! 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 Yo tengo una prima que le gusta pachalear Y cuando van los bailes se empieza a menear Yo tengo una prima que le gusta cotorrear Y cuando van los bailes se empieza a menear ¡Cantos que más conocen la empujan por su nombre! Haciéndole una rueda le comienzan a cantar Enriqueta que no chichata un poqueta Le tocan una pandereta ¡Qué manera de bailar! Y Enriqueta es un poquito de espirita Se mueve como bebita ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver Enriqueta! ¡Ey! 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 ¡Estilo, estilo, estilo! ¡Super Pulpo! ¡Esta auténtica Pulpomadía! ¡Soto y airando! ¡Esta auténtica Pulpomadía! ¡Esta auténtica Pulpomadía! Y Enriqueta que me chicha tan coqueta Le toca una bandereta, qué manera de bailar Y Enriqueta es un poquito pispireta Se mueve como viveta, otra vez Amigos y amigas Llegó el momento de bailar y gozar lo mejor de la cumbia Super Pulpo Tenemos las palmas arriba Tenemos las palmas arriba Toda mi gente las palmas arriba Everybody las palmas arriba Que se sienta bonito Que se sienta sabroso Arriba San Andrés Tus claveras ¡Vamos, señores! ¡Échasela! ¡Cómo te queremos San Andrés! ¡Cómo te queremos! ¡Cómo te queremos! ¡Ay! ¡Sí! Aplausos, 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 ya se cansaron Que si ya se cansaron Voy a mandar saludos a Chininiapan, municipio de Santiago Tuxla Presente, la banda pulpera Como debe de ser esta noche Vamos a enviar saludos también por los amigos del barrio de Campeche Para los amigos de la Colonia Belén Grande Lienzo, Charro, Tetila, Aeropuerto Casi, casi, soy de San Andrés Pulpo Échase el laborito Vámonos con más cumbia sabrosa, mi gente Porque no se me ha cansado y esta rosa está caliente, compadre Dice Se llama Tautao Y arranchó a pa' que me mató, compadre Vente Morenita, bailemos el Tautao El nuevo vino que bailamos en poción Vente Morenita, bailemos el Tautao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se viene así, de medio lado, acurrucado El Tautao 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 Se baila Dejalao Dejalao Vente Morenita, bailemos el Tautao El nuevo vino que ha causado sensación Vente Morenita, bailemos el Tautao El nuevo vino que ha causado sensación Se viene así, de medio lado, acurrucado El Tautao 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 Super, super, super Pulpo Vaya Pulpo Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vente Morenita, bailemos el Dao Dao El nuevo rumbo que ha causado sensación Vente Morenita, bailemos el Dao Dao El nuevo rumbo que ha causado sensación Se va en la cinta, que me llora El Dao Dao El poder de la cumbia En la vida como en la música, hay niveles Con eso el pulpo es incomparable Pulpo, 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 pulpo El Dao Dao El Dao Dao El Dao Dao Oje que bonito los bailan Un aplauso bonito para ustedes muchachos Queremos preguntar ¿Quién está festejando alguna contestación?